En el corazón de la noche, el miedo puede llegar. Espero ansiosamente, la luz del alba aparece. Yo sé que la mañana viene, el amanecer de un nuevo tiempo. Pero aún es de noche, tengo un puesto que aguardar. Soy llamado a anunciar, mi nombre Dios transformó. Ahora yo sé quién soy, yo soy. Sentinela de la mañana, que al anunciar la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Sentinela de la mañana, que al anunciar la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Tengo un puesto que aguardar, soy llamado a anunciar, mi nombre Dios transformó. Sentinela de la mañana, que al anunciar la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Sentinela de la mañana, que al anunciar la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Sentinela de la mañana, que al anunciar la llegada del sol, proclama que Jesús resucitó. Gracias por ver el video.